¡HotTag! ¡Toma el relevo! Y en las últimas semanas, NWA ha sido noticia de forma regular, habitual y siempre por los motivos negativos. ¿A qué me refiero a que es por los motivos negativos? A que NWA se ha visto envuelta en uno de los mayores problemas que recordamos en los tiempos modernos, que es principalmente el, oye, ¿y si la empresa se muere? ¿Y por qué decimos esto? Porque durante los años pre-pandemia, NWA hizo un muy buen trabajo, Power era muy divertido, los pay-per-views eran divertidos. Ocurre la pandemia, evidentemente esto afecta al futuro de la empresa, al speaking out afecta, primero se carga a Marty Strull, que iba a ser el gran rival de Nick Aldis, luego se carga a La Gana, uno de los productores principales, Cornet también fuera de la empresa, un pelín antes por el tema del racismo, es decir, hay gente importante dentro de la empresa que se marcha, pero la vuelta de pandemia no es negativa. Es decir, es cierto que ya no es el mismo producto tan tan fresco y tan tan espectacular, pero es un buen producto, siguen teniendo a gente como Zander Rosa, como Camil, como Nick Aldis, y en general están bien buqueando, es más, el primer año post-pandemia está bien buqueando, con sus cosas, con sus debates, pero funciona. Tenemos historias divertidas, tenemos buenos luchadores, y a partir de aproximadamente enero de 2022, que es cuando grabamos además el vídeo con Chosel en canal, las cosas empiezan a ir muy mal, muy rápido, y hasta llegar a este Hard Times 3 que ha sido el desastre. Y ojo, porque luego hablaremos de la decisión de Booking más polémica, que es evidentemente el título mundial de Tyrus, que para mí es un desastre, pero no es ese el problema, o no es ese el problema al principio. ¿A qué me refiero con que no es el problema al principio? A que mucha gente asume que el enfado que tiene la gente con NWA es, Tyrus es campeón, por tanto tal. Y el problema viene de antes, y no tanto de antes, pero viene de los últimos 3-4 semanas con Billy Corgan. Como muchos ya sabréis, Billy Corgan es el presidente de la empresa, es el owner, y fue quien la compró en 2017-2018 para evitar su quiebre. Hasta aquí bien, hasta aquí es interesante, hasta aquí es curioso lo que ocurre. En realidad no es que sea curioso lo que ocurre, sino que es triste. ¿A qué me refiero? A que estábamos hablando de que en los 2018, 2019, 2020, la empresa tiene una mentalidad. En 2021 también mantiene esa mentalidad. Esa mentalidad incluye el respeto por el trading antiguo, el intentar buquear también a mucha división femenina, el intentar buquear bien a los tags, el intentar mantener el respeto por la traición, y en tener a Nick Aldis un poco como la gran figura. Evidentemente, esto lo hemos hablado muchas veces, Nick Aldis te puede caer mejor o peor. Esto ya es una cuestión de gustos dentro del ring. Hay gente a la que le parece aburrido, a mí me gusta un montón, pero es evidente que lo que sí que traía era esa mentalidad muy de 80-90, de cómo hacer los combates, de cómo hacer que funcionen, y de hacer un producto que era distinto al mainstream. Que esto era la principal función, es decir, ser un producto que no se parezca al resto de productos. ¿Por qué? Por algo tan simple como nosotros no podemos competir en dinero con WAA y con Rol Elite, no podemos competir en talento, muy probablemente con Impact y con Ringo Fonor cuando existía, lo que necesitamos es sacar una fórmula, por así decirlo, donde nuestra empresa sea interesante sin necesidad de revertirnos a cosas en las cuales podemos perder. Entonces, el problema, en el último año hemos perdido eso. Primero fue la marcha de luchadores. Thunder Rosa, Tricky Starch, etcétera, etcétera, se marchan. Vale, es algo que tienes que asumir. ¿A qué me refiero con que tienes que asumir? ¿A qué es algo que sabes que vas a perder porque son luchadores que tienen un talento especial y se van a ir a una empresa más grande? En esos dos casos a Rol Elite. Totalmente lógico, no pasa nada. ¿Traes nuevo talento? Vale. El problema es el nuevo talento que traes. Y el problema es cómo traes ese nuevo talento. Es decir, a mí, por ejemplo, que hay un combate cómico en N.W.A., que es algo de que se quejan y calles, no me parece mal. Pero sí me parece mal que se pierda un poco el espíritu de la empresa en el resto de combates. Es decir, una al año no hace daño, pero si el resto de combates no siguen la fórmula N.W.A., no funciona. Luego está eso de qué es la fórmula N.W.A. Porque la fórmula N.W.A. para mí son combates muy competidos, con pocas intervenciones, cortos en el ring, que duran entre 5 y 15 minutos aproximadamente y que funcionan bien. Ya está. Claro, pero eso lo puede hacer una mujer, ¿verdad? Bueno, pues para Billy Corgan. Y es que Billy Corgan se descolgó en unas declaraciones, otras más, diciendo que no había hecho Empower 2 porque, uno, no había suficiente talento. Dos, el talento que había no se iba a pelear en el modo N.W. A ver, seamos honestos. Si tú dices, no voy a hacer Empower 2 porque Empower 1 fue muy, ¿cómo se dice? Muy pirateado. Mucha gente lo vio de forma pirata y no lo apoyó. Más que bien, podemos estar de acuerdo. Es decir, yo no voy a estar del todo de acuerdo, pero mira, comprobarco de, oye, estamos perdiendo dinero, no me parece una buena idea, etcétera, etcétera. Ahora, tu argumento es que no hay las suficientes luchadoras y que no tienen el suficiente talento. Partamos de la base de que es cierto que perder a luchadoras de un elite, evidentemente, reduce el pool de talento que tienes. Esto es obvio y esto es lógico. Esto no pasa nada porque es lo que hay. Había suficiente talento en las indies. Había suficiente talento dentro de N.W. Y la sensación que deja constantemente Corgan es de, yo soy más listo que el resto, por tanto, yo sé esto y vosotros no. Porque vosotros sois todos unos kippies modernos que quieren estar. Empower 1 funcionó. Más que bien, no sé cuánto económicamente, no tuvo mucho tal. Ya, pero es que los pay-per-views de N.W. no tienen mucho más apoyo. Es más, este año están teniendo más apoyo por el All Access, que al final, pues, hay gente que lo estábamos pagando. Y digo el pasado porque, evidentemente, yo no renuevo ese servicio. Ese servicio. Y esa es otra. Tenemos esto de Empower, que ya provoca bronca. Tenemos luego lo siguiente, que es lo de Tyrus. ¿Qué es lo de Tyrus? Tyrus campeón. A ver, aquí yo no voy a entrar en juicios políticos, en si participa en Fox o si participa en la madre que de Empario. Pero la storyline del título era muy clara. Lo gana Nick Aldis, que es el campeón tradicional, que es un campeón como Harley Race, ¿qué tal? Y lo gana Trevor Murdoch, que es un luchador retirado, que está a punto de retirarse, que está muy diezmado, pero que tiene una storyline que funciona bien detrás, que es la de el campeón, que no debería ser campeón, que debería estar fuera, y que él sigue peleando, sigue compitiendo y consigue victorias porque es su suerte. Hasta aquí todo lo que yo estoy diciendo queda bien, ¿verdad? Es decir, tiene sentido. Y luego lo que dice Nick Aldis es, a mí me parecían bien ciertos retadores, pero lo fueron eliminando uno a uno hasta que le tuve que proponer yo. Y en eso estoy de acuerdo. Es decir, el reinado de Cardona está bien, pero entre medias, es decir, entre Cardona y Murdoch no había nada. Y Cardona se lesionó y no hay nadie, ahí no se buquea a nadie, y a Latimer no se le buquea bien. Que Latimer me cae mal por todos los problemas que ha tenido en... Bueno, por todos los problemas de violencia de género que tiene. Pero, ¿qué tenía sentido? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Vale. Pues todo eso, que tenía cierto sentido, que tenía cierto valor, acaba siendo un, ay no, pero es que ha pasado esto y no podemos. Oiga, mire, pero es que podemos hacer que funcione. Ay no, es que ha pasado esto y no vamos a hacerlo. Oiga, pero mire que, ay no, es que tal. Y lo que se acaba haciendo es, te cargas a Nick Aldis, que era alguien importante en la empresa, y a quien pones es a Tyrus de campeón. La gente se queja de Tyrus. Lógicamente, es decir, no es salir en Fox, es no poder pelear. Es decir, no puede moverse, es totalmente inerte, su principal función en NWA es, ah, pues salen Fox con el título. Que a ver, si fuese que salen Fox en el título, en una cosa de wrestling, te digo, a ver, no es que sea mi cadena favorita, pero tiene mucho sentido porque al final es una forma bonita de hablar de tal y de cual. ¿Cuál es el tema principal de esto? Que es mentira eso, que es que el problema no es ese, que es que el problema es que Tyrus está en un programa de política con el título de NWA. Entonces no tiene ningún sentido para los fans de Fox, evidentemente es un pavo que sale con un título, Dios sabrá por qué. Y para los fans del wrestling, pues, sinceramente, no vamos a ver un programa de política o de economía porque no me interesa. Es decir, es tan simple como eso, que no me interesa. Pero claro, aquí está el punto principal. Vale, Tyrus recibe hate o críticas por parte de los aficionados. Hay dos formas de tomarse las críticas. Una, intentar desarrollar el personaje, intentar incluso adherirlo al K-Fit como han hecho, y dos, decir que la gente que hate a Tyrus no es fan de la empresa. Que evidentemente esto lo hagan fans, no hay problema. Que lo haga la cuenta oficial de NWA es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque al final lo que estás diciendo, y lo que ha dicho el propio Korgan, que a mí me parece que es una cafrada, de las que pocas veces he visto en mi vida, es, pues, si no os gusta mi campeón, dejar de ver mi empresa. Que yo lo puse por Twitter, perfecto. Yo dejo de ver la empresa. Pero es que lo que tú me estás diciendo ahora, es que básicamente a ti lo que te importa es la gente que vaya a decirte, sí señor, tu empresa es la hostia, sí señor, tu empresa es la hostia. Que no hay problema en ello tampoco, porque sabemos que muchos propietarios, sobre todo multimillonarios, son así. Pero es que no es un... Estás separando a la gente de fuera. Es más, había un tema en la NWA pre-pandemia, que se hablaba mucho, que era, es un producto tan de nicho, que hay mucha gente que se queda afuera, porque no entra dentro del loop de NWA. Y la frase era, lo decía yo, lo entiendo, dadle una oportunidad, pero si el producto no es para vosotros, no pasa nada, porque es un producto muy de nicho. Ahora, has dejado de ser un producto de nicho, para intentar ser un producto mainstream, es decir, combates cómicos, combates hardcore, meter a luchadores de otras empresas, intentar vender marketing, es decir, mucho más mainstream, y lo que haces es que te alienas contra gran parte de tu fanbase original. Porque según tú es, pues si no os gusta esto, sois una mierda. Que yo entiendo muchas cosas, en el sentido de, oye, esto a mí no me acaba de convencer, oye, darnos tiempo para trabajar, pero en el momento donde sale NWA a hacer comentarios por Twitter, comentarios metiéndose con los fans, donde luchadores y managers y demás lo retuitean y lo comparten, la sensación que dejan es, no tengo ganas de ver este producto. Y no tengo ganas, es porque me han traicionado como fan, es decir, esto lo hablábamos mucho con Orelit, lo hablábamos mucho con WWE, lo hablábamos mucho en general, la importancia que tiene el alma de las empresas. Una empresa tiene un alma, tiene un alma que sus fans apoyan y siguen, porque es básicamente lo que te hace enamorarte de algo. Es decir, es como si estás con una pareja, lo que te hace enamorarte de alguien es una característica suya, ya sea su forma de ser, ya sea su belleza, ya sea yo que sé, incluso su cuenta corriente, si eres muy materialista, pero todas ellas, en el momento en el cual cambian, pues se rompen muchas parejas, se hunde. Es decir, si tú estás con alguien por belleza y envejece, lo más probable es que deje de gustarte, deje de gustarte tanto. Si estás con alguien por dinero y sufres una banca rota, pues seguramente deje de gustarte. Si estás con alguien por cómo es, si esa persona cambia mucho, todos cambian, o sea, a lo largo del tiempo, pero si esa persona cambia mucho, te puede dejar de gustar. Vale, pues con una empresa de wrestling vamos a la forma más, entre comillas, pura, que es, me gusta por lo que representa y lo que veo, y porque me hace pasármelo bien cuando lo veo. Que no es que sea algo que esté diciendo yo ahora, que sea un, wow, qué reflexión más profunda, no, coño, es lógico. Es decir, yo veo algo porque me lo paso bien, y porque lo disfruto, y porque me siento identificado con lo que veo, y porque, oye, es lo que a mí me gusta. Si no siento eso, voy a dejar de verlo. Pero claro, lo que no puede hacer ninguna empresa, o no debería, visto lo visto, es intentar hacerme creer a mí, él, no, es que si no te gusta, es que eres un imbécil, porque lo que importa aquí es esto. No es así, es decir, no funciona así la vida, no funciona en un, no, porque si tú dices que no a Tyrus, estás ayudando a la empresa. Es que Tyrus es parte de lo que ha cambiado de la empresa. Es Tyrus, son los combates cómicos, son cargarse historiales veteranas, son intentar dejar de utilizar productos que estaban funcionando bien, dejar de buquear a las mujeres en posiciones predominantes, dejar de intentar pushear a gente como Latimer, por mucho que Latimer me caiga mal, pero que tenía sentido dentro de la empresa, y tener un pay-per-view, como Hard Times 3, donde a lo mejor los combates no son tan, tan malos, como podrían ser en otros momentos, pero no generan más. ¿Por qué? Vamos a leer la carta. Max Dempaller contra Natalia Markova. Natalia Markova, sinceramente, súper nada. Max Dempaller, bien. Richards contra Corino. The Question Mark contra The Question Mark. Kerry Morton contra Omicide. Silas Mason contra Odinson. De Espectáculas contra The Fixers. Por cierto, la gente con The Fixers tiene debate, pero oye, hay mucha gente a la que le gusta. Doug Draper contra Sion. Pretty Empowered contra Madi Wrenkowski y Missa Kate. Está bien, esta división tag por parejas está bien. Latimer contra ECC, ECC3, perdón. La Rebelión contra Hawks Eirie, Camille contra Chelsea Green contra Kylie King y Tairus contra Trevor Murdoch y Matt Cardone. Vale, de todo lo que he dicho, ¿cuál es el combate que para mí define todo lo malo que tiene la empresa? El ECC3 contra Tom Latina. Básicamente, ECC3 es una persona que está pasada de rosca, que lo sabemos todos y que, bueno, desde que controlas su narrativa, pues es un desastre prácticamente. Es decir, se le ha ido por completo, hace declaraciones antisonantes, hace muchas declaraciones que no son de wrestling, que no tendría por qué hacer en un show de wrestling y la decisión que toman aquí, que es una decisión que a mí me parece un absurdo, porque es un absurdo, es que deciden usar los problemas legales de Latimer en el proyecto Paper League. Es una promodiza en cárcel de Ced, bueno, y si estoy ahora, absolutamente funesta, diciendo que Latimer solo sabe pegar mujeres, que a ver si le pega a él como si fuese una mujer, o si va a tener que beber para pegarle como si fuese una mujer. Es decir, que Latimer se lleve su castigo por lo que hizo Vierne, intentar meterlo en una storyline para generar simpatía hacia Latimer, ¿en qué puta cabeza entra que eso va a generar un mínimo de simpatía hacia ninguno de los dos? Es que es incómodo de narices, pero ya no es que solo sea incómodo, que lo es, es que encima es de mal gusto, es que es de muy mal gusto intentar meter una storyline de maltrato una persona que ha hecho maltrato y vendernos en mitad el es que no sé qué, es que no sé cuánto, que no joder, que es que no pueden ir así las cosas, y luego está el tema de los títulos, todos sabéis que NW es una empresa que tiene 8 millones de títulos, es más, que NW tiene un problema gravísimo en cuanto a que tiene una cantidad de cinturones que no son humanos, es decir, hay muchísimos que están ahora mismo que no funcionan, pero que tienen a lo mejor, es que no quiero exagerar, 50 títulos en total, es decir, que están inactivos y tal, porque tienen muchísimos, vale, ahora mismo ya tienes activo 8 títulos, ¿tienes un roster para tener 8 títulos activos? No, ¿por qué? Porque es un roster muy pequeño de talento, con mucho talento que no es habitual y que tal, entonces todo el mundo es campeón, todos los combates son por el título, todo funciona sobre el cinturón, a mí me parece que es un absurdo o que es inaceptable prácticamente el tener 8 títulos mundiales cuando no tienes a más de 25 luchadores y cuando encima hay muchos títulos que no han sido bien explicados, es decir, sí, tenemos el mundial, vale, tenemos el junior, vale, tenemos el femenino, vale, tenemos el televisivo, vale, tenemos un secundario televisivo que es el tag team, ¿por qué? Tenemos dos tag team titles cuando no los necesitamos, tenemos también el national, por lo tanto tenemos dos títulos midcard, dos títulos tag, dos títulos femeninos, un título junior, oye, esto no es sobrecargar un producto de una hora semanal a hora dos, sí, pero da lo mismo porque ellos lo que nos dicen es, no, pero es que esto lo tenéis que entender porque funciona muy bien, porque tal, no, es que no está funcionando, es que es el problema y es que ya no es una cuestión de no llegas a nuevos fans o la gente de las webs dice que eres muy malo, a ver, que la gente de la web diga que eres muy malo, no pasa nada, entre comillas, no pasa nada, es decir, es lo que hay, porque a mí me parece que son cosas que ocurren, es decir, que tú tienes una movida con tal y con cual y las cosas no funcionan bien, vale, no pasa nada, tal, se mejora, se avanza, en el momento en el cual la gente que estaba antes suscrita es la gente que se pira, el drama que tienes es macanudo, porque ya no es un no llegamos a una audiencia, es perdemos audiencia que ya teníamos y claro, evidentemente te va a llegar un tuitero que te va a decir eres la polla, eres el puto amo y un tuitero que te va a decir eres malísimo, no vuelvo a ver el producto, tal, pero es que yo aquí hablo de personal, vale, de nivel personal como siempre, somos varios los que seguíamos actualmente aquí en España en W y yo digo en serio, es decir, éramos varios que pagábamos cada uno la suya pero que pagábamos también el All Access que disfrutamos de los shows, etcétera, etcétera, hasta ahí bien, bueno, pues la mayoría de los que conozco, es decir, todos los que conozco que lo pagaban y que no era por un tema laboral, un tema de colaborar en una web, todos hemos decidido que no vamos a seguir pagando, no, pero es que eso tal, es que no apoyas a la empresa, si la empresa va en contra de lo que yo opino, yo no voy a seguir apoyando a la empresa y si la empresa va en contra de mis creencias, no voy a apoyarlo, evidentemente había un debate, había un tuit que a mí personalmente me molestó muchísimo en el tuit, que era el comentario de es que si solo es por Tyrus no apoyáis al resto de wrestlers, es que el problema no es con Tyrus, es decir, ojalá el problema fuera con Tyrus y fuese quien es el campeón, es que el problema principal de la empresa y el principal problema para todo el mundo es en WWE, es Billy Corgan, es decir, ya no es un problema de tal, es que es la sensación de no quiero ver este producto porque va en contra mía y porque a mí que un luchador salga diciendo pues si no os gusta tal, oye, yo no necesito que nadie me diga que soy un gilipollas o que soy un imbécil porque no me gusta un producto, ya está, no me gusta, no me gusta, es que es lo que pasa, que si no me gusta algo y no voy a verlo, no es que sea un idiota, es que me habéis cansado y evidentemente si tú me llamas idiota por la cara de no te gusta este show es que eres tonto, pues te puedes ir a la mierda, es decir, ha habido fans que hacen esto con sus empresas, yo me recuerdo por ejemplo que una vez que comenté algo de pues ahora es lindo me ha gustado tal, me llegó un par de comentarios de tú lo que pasa es que eres un idiota que no sabe de wrestling o eres un hedrón y con WWE cuando dije Camilo de Triple H me emocionaba me llegaron un par de comentarios de es que tú eres un fan de no sé qué y odias el wrestling moderno, no, no lo odio, pero es en plan de los fans lo hacen porque evidentemente los fans no tienen ningún tipo de cargo de poder y te puede parecer mejor o peor pero that's internet, es lo que hay, pero estamos hablando de una puñetera empresa, de una empresa que actualmente quiere crecer, de una empresa que es importante, ¿cómo narices puede salirme la empresa a decir pues es que tú eres un idiota porque no te gusta mi producto y si no te gusta mi producto es que tú no puedes hacer eso y no lo he podido hacer nunca porque todos sabemos lo gravísimo que es y ahora sí porque tienes Twitter para hacerlo y ahora sí porque Billy Corgan de repente ha decidido Go Raw y que en Twitter va a ser el alma de la fiesta y va a ponerse gallito con todo el mundo tanto con la música como con el wrestling las cosas no funcionan así sí, Billy Corgan tiene razón él mismo lo ha dicho si no os gusta el producto o si no os gusta tal os podéis mirar pues vale, te doy la palabra Billy yo he dejado de ver en Argue y yo no soy nadie me refiero esto no es un como yo lo dejo de ver tal pero es un pero a lo mejor es un error y a lo mejor es algo que hemos hablado con otras empresas el momento en el que pierdes tu alma el momento en el cual decides que eres algo distinto a lo que eres vas a perder muchos fans y si quieres ser algo que ya son otras empresas vas a caer así que simplemente y esperemos que no sea que esto acaba en venta a Olerito a Wululi en uno o dos años vista con esto despedimos el vídeo de hoy evidentemente yo no estoy contento con el WWE yo he dejado de ver el WWE por desgracia así que me despido y hasta la próxima y 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 Gracias por ver el video.